Manuel Mariscal, diputado de Vox, se ha marchado de la primera jornada contra la desinformación por la presencia de Merchi Aizpurua de Bildu en la misma. El de Vox no puede entender cómo una mujer que fue condenada por colaborar con ETA y fue directora de un panfleto de Tarra, hoy esté invitada entre el resto de demócratas para hablar sobre la desinformación en los medios de comunicación y la política. Mariscal ha decidido marcharse para no colaborar con el blanqueamiento de Bildu, lo que ha producido aplausos espontáneos desde el público. Os dejamos con las imágenes, pero antes, ya sabes, recuerda suscribirte y dejarnos un like, con eso ayudarás a que este vídeo llegue a muchísimas más personas. Manuel Mariscal. Buenas tardes a todos. La verdad que es bastante llamativo venir a una mesa redonda que se titule Comprometidos con la verdad y nos encontremos todos delante de una gran mentira. La mentira de que Bildu es un partido más. Y es que Bildu no es un partido más. Bildu es la voz de ETA en las instituciones. Y un claro ejemplo es la señora Aizpurua, que está aquí, delante. La señora Aizpurua fue condenada por colaborar con ETA. Fue directora de un panfleto de ETA que se atrevió a publicar una portada infame que decía Ortega, Ortega, vuelve a la cárcel después de que Ortega fuese liberado. Y durante los últimos años se ha blanqueado a Bildu hasta el punto de que hace unos días Pedro Sánchez se fotografió con esa gran mentira, con la voz de ETA en el Congreso, sonriendo para permanecer unos minutos más, unas horas más, unos días más en el poder. Y Vox está comprometido con la verdad. Pero la verdad no solo se defiende con palabras, también con hechos. Por eso voy a hacer algo que creo que harían millones de españoles si estuviesen aquí. Y tuviesen que compartir espacio con Bildu. Que es marcharse. Yo de aquí me voy a marchar porque no voy a colaborar en el blanqueamiento y en la normalización de Bildu. Muchas gracias al moderador por su amabilidad y buenas tardes a todos. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho. ¡Gracias!